¡Hola amigos! ¡Mi nombre es Carlos y bienvenidos nuevamente a otro nuevo video! El día de hoy amigos les voy a enseñar a preparar unos ricos roles de canela ¡Neta me lo jodas! ¡Ay no puedo hacer eso wey! Es una rica receta y fácil de elaborar Los ingredientes son 5 kilos de harina 100 gramos de mantequilla 5 huevos Canela molida 12 gramos de sal 50 gramos de levadura Un chorrito de vainilla 700 gramos de azúcar Y 700 mililitros de agua Como les he explicado anteriormente vamos a abrir la presa en el medio Para echar los ingredientes Vamos a echar la azúcar La levadura Un poñito de canela La sal La mantequilla Un chorrito de vainilla El huevo Y por último el agua Y vamos a empezar a mezclar Todo bien mezclado Mezcladito Que se vayan integrando todos los ingredientes Vamos a hacer este movimiento Vamos a hacer este movimiento como que si nosotros fuéramos la maquina pues uh ¿CantandoVery I��á ¿Qué es el yo proyecto? Que se diferenpas 0 30 40 Por último Fim Du Inform un dato muy importante que me acaba de pasar ahorita como la estamos revolviendo manualmente agarro un poquito más de agua en este caso si les queda un poquito dura le pueden echar un chorrito más de agua no pasa nada nosotros pues no tenemos la misma fuerza que tiene una máquina para poder batir la masa y lo aclaro porque me acaba de pasar la receta que di pues yo la hago en la máquina pero no contaba pues con que si va a quedar un poquito durita así quedaría ya la masa miren aquí la vamos a dejar reposar media hora para empezar a hacer los roles vamos a ocupar también un huevo para hacer los roles canela molida y 100 gramos de azúcar unos momentos después vamos a empezar a hacer los roles ajára tiene que estar un poco suelta la masa para que no batalle para estirarla vamos a agarrar el huevo que le había dicho vamos a echarle azúcar y por último la canela también rociadita esto es de cuestión de gusto y le quiere echar mucha pues le echa mucha vamos a hacer este procedimiento vamos a empezar a jalar así hacia adentro aquí le puede echar pasa si gusta le gusta la pasa le puede echar pasa o le puede echar chispa de chocolate le puede echar coco le puede echar mermelada ya es cuestión de gusto seguimos un brazo hermoso menos de dos dedos ya después le vamos a dar una barnizada con huevo o le puede echar poquita agua y huevo también pero se diluye para que le de menos sabor a huevo esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando moralmente y los tiburones les cortan las altas y los tiran así hay que pensar en la contaminación la salga verde puede ser un combustible y el agua y los negocios nahual no impiden que aprendamos y celulares, solares, recuadoras menos nos falta un puntito nada más que no queremos razonar no pego, no grito, no empujo en el metro que me avienta no entienden eso menos esto que si lo quiere hacer sin barnizar también se puede nada más que sale un poquito más reseca la masa pues pero también se puede y es cuestión de eso de gusto así quedaría mire lo vamos a dejar que repose durante 45 a 1 hora todo depende de cómo esté el clima pues si está fresco pues dura más si está haciendo mucho color pues dura menos lo vamos a hornear a una temperatura de 210 12 minutos y medio ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch Unos momentos después Aquí ya están sueltos los roles Vamos a pasar a meternos al horno A una temperatura, ¿de cuánto pongo? ¿De cuánta temperatura? ¿Los dieron? Dos diez, doce minutos y medio Vámonos Ricky ¡Acción! Piensa Frankie ¡Piensa Rivers! Vamos a mezclar azúcar glas con agua Para hacer lo que lleva aquí arriba Vamos a embarrar el role Vamos a mezclar azúcar glas YYES ¡Josotros! 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 ¡Ello! ¡No! Música Borrale primo porque se están quemando los panes Borran todos Yepa 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 pues anda regatito dale dale pero dale bien Ponte leces a que veas Bueno gente de mi parte sería todo Nos vemos para la próxima